¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La de un pirata es la vida mejor, no tiene preocupación, cuando no se muere ella es más de verde del sol, sí, el oro no tiene función. La de un pirata es la vida mejor. Nací en mayo del 88. Crecí en Aluche, un barrio del sur de Madrid en el que sigo viviendo a día de hoy. Fui el único hijo de un matrimonio de profesores, currantes de toda la vida que me dieron la mejor educación que se le puede dar a un hijo. Mi padre, músico desde siempre, trató de enseñarme a tocar varios instrumentos, aunque no tuve la motivación ni la paciencia necesarias como para dominar ninguno. Le decía que jamás me subiría a un escenario. A pesar de destacar en lo académico, fui bastante rebelde en mi adolescencia. El cuerpo me pedía libertad por los cuatro costados. Escuchaba punk, pintaba graffiti, pasaba la mayor parte del tiempo en la calle con mis amigos. Nos emborrachábamos y nos metíamos en problemas día sí, día también. Era nuestra particular forma de gritarle al mundo que no estábamos contentos, que no nos sentíamos parte de él. En cierto modo, necesitábamos de esas emociones fuertes para sentirnos vivos. Supongo que fue por eso que me rebelé contra cualquier atisbo de autoridad que se me puso en el camino. Sí, sí, fue un poco rebelde. Sobre todo no nos gustaban las pintas que se ponía. Se nos cortó el pelo de punk y nos daba un poco de miedo a veces la sensación que daría por la calle, que creemos que no correspondía con su manera de ser. Los consejos de su padre casi siempre eran que el que llevaba esa indumentaria tenía que demostrar doblemente lo que era porque se le iba a juzgar primero por su aspecto. Y bueno, en los estudios siempre lo hizo bien, fue responsable. Y bueno, no era un chico tampoco muy de dejarse llevar ni de dejarse convencer con nuestras opiniones. Digamos que mi adolescencia fue una época como de romper con todo, de hacer todo lo que estaba prohibido, protestar por todo, no hacer caso a nadie. Y esa mierda fundamentalmente la sufrieron mis pobres padres que intentaron meterme en vereda lo mejor que pudieron y se lo puse bastante difícil. Y bueno, ya de chaval había escuchado canciones sueltas, de rap, discos sueltos que me habían gustado, pero bueno, principalmente escuchaba punk. Pero a los 18 años o así, digamos que el rap empezó a monopolizar mis cascos un poco. Y bueno, me llamaba la atención también, veía algo que podía estar a mi alcance. Me veía capaz de hacer lo que escuchaba en esas canciones. La música que le oíamos, que escuchaba en su habitación, era más bien punk. Pero poco a poco empezamos a escuchar que rapeaba. Y empecé a hacerlo yo por mi cuenta. Primero escribí cuadernos enteros de canciones que nunca salieron porque no daban la talla. Y también empecé a improvisar yo solo en mi casa o me ponía los cascos. Y cuando iba por la calle iba improvisando mentalmente con todo lo que veía por ahí. Pero digamos que tenía bastante miedo escénico, miedo al ridículo. Nadie sabía que yo rapeaba, ni que yo escribía canciones. Era algo que me quedaba para mí. Y conocí a un amigo, Alvarito, que le pasaba parecido a mí. Teníamos bastantes cosas en común. Y pasábamos noches enteras bebiendo cervezas y dando vueltas a Madrid con el coche, improvisando con todas las cosas que íbamos viendo. Y hubo un día, un poco crucial, me acuerdo que estaba un poco más borracho de la cuenta, en la plaza del Barceló, una plaza que había antes en tribunal. Y había un grupo de chavales que estaban todos improvisando. Y, joder, yo me acerqué ahí a curiosear un poco y a escucharles. Y estaban como compitiendo unos con otros, improvisando, metiéndose unos con otros. Y uno de ellos empezó a darme caña a mí. Y en ese momento, digamos, que me pudo más la chulería y el cerrarle la boca al otro que la vergüenza y el miedo escénico. Y, pues eso, digamos que le cerré la boca tanto a él como a todos sus amigos. Y, joder, la gente se quedó encantada, preguntando, joder, ¿de dónde has salido? Y me acuerdo que el primer día que rapeé delante de gente, me pidieron mi primer autógrafo. Y aproveché esa inyección de autoestima para... Dije, joder, tengo que aprovechar este subido que me ha pegado aquí para apuntarme a eventos del tipo. Vamos, batallas de gallos, ¿qué cojones? Nos decía, pues esta tarde voy a tal sitio que hemos quedado que si batallas de gallos, tal, algo sabíamos de qué iba la historia. Al fin de semana, el siguiente. Bueno, pues ahora hemos quedado no sé dónde. Ah, pues tal. Y, bueno, pues nos parecía que era una actividad pues propia de los tiempos y propias de un jovencito. Después de hacer dos o tres batallas de gallos vi que aquello me gustaba. No lo de meterme con otro tío ahí improvisando, que también. Pero sí me gustaba el, paradójicamente, el exponerme, ¿no? A la gente. Pues como antes había sido un poco vergonzoso en ese sentido, ¿no? Había tenido ese pánico escénico. El momento de romperlo fue como abrir la caja de Pandora para mí. Y puse bastantes de mis energías en esa movida. Empecé a presentarme a batallas de gallos casi todos los fines de semana. Y como tengo un espíritu tan competitivo, ¿no? Me lo tomaba bastante en serio. Iba para allá, me tomaba mis cervezas, tal. Estaba charlando con la gente. Pero no era de los que iba a ver qué tal salía. Yo iba a ganar. Y en cuanto había hecho tres o cuatro batallas de gallos ganaba casi todas a las que iba, la verdad. Y empezó a ser un poco mi sustento también, un poco, ¿no? Había cuatro duros de premio normalmente, pero ya me valían esos cuatro duros para tomarme las copas los fines de semana. Pero bueno, tampoco lo hacía por eso. Lo hacía únicamente porque me había convertido en un junkie de la sensación esa de exponerte delante de un público. Y bueno, en esa época conocí a mucha gente que son muy amigos míos a día de hoy. a Denom, a Akul, que ahora es el Cycle Jay, a Sung, a Dabe, a Chuti, y a Natos, por supuesto. Nací en Buenos Aires, en 1991, el mediano de tres hijos. Desde pequeño fui muy curioso y estuve lleno de inquietudes. Me gustaba descubrir el porqué de las cosas y su funcionamiento. Aprendí a leer y a escribir antes de empezar el colegio y siempre tuve bastante facilidad para los estudios. Mi infancia fue como la de cualquier niño hasta que, cuando tenía 10 años, mis padres tomaron la decisión de irnos a vivir a Madrid. Al principio fue un poco duro, ya que suponía dejar atrás todo lo que conocía para empezar de cero, pero al ser tan joven tuve una adaptación bastante rápida. En esa época empecé a pintar graffiti y llegaron a mis manos los primeros discos de rap. Desde el principio flipé. Al empezar el instituto el impacto fue enorme. En los recreos los mayores pinchaban música, hacían break y de vez en cuando organizaban conciertillos. Siendo todavía un niño, todo esto me llamó muchísimo la atención. Yo quería ser como ellos. En el colegio, en el instituto, Gonzalo dio bastante guerra porque se aburría. Se aburría y creo que iba bastante poco a clase. Iba enfrente, enfrente del instituto. Y si iba seguido, ahí había como un montecito y se juntaba con sus amigos en el horario de clase. Yo lo sé, porque trabajaba en el instituto y estaba missing. De adolescente fui un poco liante, un poquillo gamberro. Me molaba bastante salir a pintar, correr desde la policía y eso. No es que fuera mal chaval, pero sí que me molaba bastante la adrenalina. Era un poco yonqui de esa sensación de hacer lo que estaba prohibido y de probar cosas nuevas y tal. Con 15 años me detuvieron por primera vez, que menudo puto disgusto para mis padres, sobre todo para mi madre, pobrecilla. Y eso, empecé a fumar porrillos, a tontear con el alcohol. En esos primeros botellones había algún que otro chaval que improvisaba y un día, pues supongo que me había tomado un par de copitas y me animé a darle caña yo también. Vi que no se me daba del todo mal y eso me animó a seguir haciéndolo. Por esos años también conocí a un colega de mi hermana que el chaval rapeaba y cogía los trozos de canciones en donde no cantaba nadie y lo loopeaba y se hacía a sus propias bases y tal y grababa temas en su casa. Y cuando yo descubrí eso, para mí fue un puto bombazo porque claro, yo pensaba que para grabar un tema tenías que tener un contrato, pagar un estudio de grabación profesional y tal. Y cuando vi que lo podías hacer en tu puta casa con un micrófono y con un ordenador se me abrió el cielo y ahí me animé a grabar mis primeros temillas. Yo llevaba ya bastante tiempo escuchando rap y me daba la sensación de que no era algo demasiado complicado de hacer, yo me veía capaz. También empezamos a ir a batallas en los barrios de alrededor que ya se empezaban a montar por ahí y pues igual que tú llamabas a tu colega del otro barrio, del otro pueblo para que viniera a las del tuyo, ellos también te llamaban a ti y al final pues se montó un poquito un círculo bastante guay de peña que nos molaba hacer lo mismo. Algunas de esas batallas las gané, lo cual también me dio un poco de motivación para seguir dándole caña. Y un poco más adelante empezamos a bajar a Madrid que se montaban pues en los parques de por el centro de, yo qué sé, el Parque del Oeste, la Bombilla, el anfiteatro este de Tierno Galván que había por ahí por Méndez Álvaro y un poco más adelante en una batalla de estas conozco a Fer. Desde el principio tuvimos bastante buen feeling porque la mayoría de la peña que iba a esas batallas pues eran rollo más súper raperos con sus pantalones anchos tal y nosotros vestíamos en chándal, bebíamos birra, fumábamos canutos, que eso también une bastante y pues eso, desde el principio como que congeniamos muy bien y un tiempo más adelante en una batalla yo tuve una movida con unos chavales que me tenían bastante tirria y me acabé pegando con ellos y Fer se metió por en medio un poco a echarme un cable y tal y ahí me demostró que era un tipo con pelotas y se ganó todo mi respeto. A Fer le conocí en Plaza Elíptica sería 2008, 2009, una cosa así y yo me acuerdo que yo iba con el Nova y con chavales de Eugenia y en Plaza Elíptica no se suelen hacer muchas batallas tampoco y fuimos a... yo me acuerdo que fui a una batalla allí que me decían esta viene el War, no sé qué y a lo mejor Fer se había presentado a cuatro o cinco por aquel entonces no llevaba muchas tampoco y en esa nos conocimos me acuerdo que terminó toda la movida nos presentan que ibas con la... ¿cómo era? I'm not a Artis I'm a Graffiti Bomber era una vaina así y el Fer iba con el rollo este de punky con la gorrita con todo el este y a Natos le conocí en el Parque La Bombilla pero no fue tan majo de primeras con Fer sí que fue más de primeras así entablamos y eso y ya había más amigos en común y con Gonzalo fue... nos vimos un par de veces pero como que en las batallas él estaba más con su grupo yo con el mío y al tiempo ya pues hicimos relación pero hicimos casi relación pasadas las tres o cuatro veces que nos vimos pues yo conocí a Natos y a Fer por el 2008 más o menos pues nos juntábamos Tola Peña hacíamos batallas por Príncipe Pío por La Traba en Casas Ocupas por aquella época nos juntábamos en sitios emblemáticos como puede ser el Parque de Tierno Galván en el País de Atocha en el Parque de La Bombilla de Príncipe Pío se solía hacer un poco en tres o cuatro zonas muy destacadas que la gente ya conocía y que de hecho se reunía allí aunque no hubiese evento y si coincidía pues ya estaban allí a Fer ya le empecé a ver un poquito más en la traba le empecé a ver ahí con sus colegas digo ¿quién es este cabrón? que se lo suelta así de flipadillo pero mira al final nos tocó en una batalla juntos la época aquella de las batallas era curioso porque realmente era gente cada uno de un barrio cada uno de su grupo de su padre y de su madre y era curioso porque era como había gente que llegaba él solo ahí a la batalla se presentaba no sé qué y por ejemplo yo me acuerdo que yo llegaba allí con mis 15 chavales el Fer llegaba con sus no sé cuántos el Natos igual y era como que había mini grupos pero luego la gente empezó a hacer esas conexiones entonces yo puedo decirte un poco desde mi punto de vista como nos observaba y Natos era un poco el típico perfil de genio al que se la suda este pone cara de sabio me lo follo aquí en el extra radio le pone la radio y no le aplauden ni siquiera ni su amigo imaginario y War era el típico perfil gallo en plan voy a una batalla ¿quién participa? está no sé quién no sé quién bien está War mierda ya sabes que tienes una ronda que vas a sufrir que lo vas a pasar mal y tenía ese perfil más peleón más lo que se pide en una batalla Fer, batalla que se presentaba batalla que ganaba y el Natos a lo mejor no la ganaba tantas pero sí que tenía mucho el estilo de Madrid de esa época antes de 2010 que era un poco el rollo del Charlie toda esa movida iba la gente que lo valoraba lo valoraba mucho y los dos la verdad se los respetaba bastante pero nadie se imaginaba ni que iban a hacer un grupo en esa época yo seguía grabando mis temas y tal grababa también con un grupo de mi pueblo que se llamaba El Gremio que de hecho Denon formó parte durante una temporada de ese grupo y tal y dábamos algún conciertillo por ahí en el típico bar y por otro lado Fer ya estaba grabando temas había grabado tres o cuatro que me había pasado y me había molado bastante sobre todo porque teníamos un concepto bastante similar entre nosotros y diferente de la mayoría del rap que se estaba haciendo en España a excepción de un par de grupos como Aquatofana o Hijos Bastardos y tal la mayoría de las movidas que se hacían hablaban más de flow y de métricas y tal y a nosotros nos gustaba más hablar de nuestras vivencias hablar de lo que nos pasaba en la calle de nuestros trapis tal con lo cual tomamos la decisión de hacer un tema juntos porque pensamos que podía encajar bastante bien y de hecho el día que quedamos yo también le avisé a Denon para que se viniera lo que pasa que Denon en aquella época era bastante cafre y no apareció por la zona y nos acabamos grabando el tema este y yo cuando nos conocimos creamos una conexión guapa y empezamos a hablar de hacer un tema y no sé qué y de hecho un día se dio el caso de que íbamos a quedar y yo como siempre he sido un cabeza loca y estaba a mil historias pues no pude estar ahí estaría haciendo cualquier guay a mí no se puede decir que en su momento pues no nos quedamos al 100% conformes con el resultado porque éramos ya más exigentes pero bueno no estaba de todo mal no lo subimos a las redes ni nada pero finalmente con el paso del tiempo sin saber muy bien cómo acabó subido a YouTube y creo que todavía sigue por ahí Es curioso el decir el primer tema de Natos y Guaor no iba a ser un tema de Natos y Guaor iba a ser un tema de Natos Denom y Guaor es en plan hostias que hubiera pasado seríamos ahora un grupo de tres no hubiera existido Natos y Guaor después de de aquello dijimos de de grabar alguna otra cosilla juntos y planificamos un tema juntos nosotros dos y también junto a Miller y Dave y que también les conocíamos de pues de las batallas de gallos y toda esta movida y fuimos a grabarlo a casa de Miller pero finalmente Miller no entró en el tema y es el tema de Por la Jeta me estoy quedando a tupi bebo martín y en un vaso de plástico que dejo en la puerta de Kelly no soy feliz escribo derrotas con Bolivic y conduzco un escenic como quien lleva un Ferrari vivo a raíz de este tema sí que nos planteamos el hacer unos cuantos temas más y sacar una maqueta porque veíamos que hacíamos un buen combo yo me acuerdo de ese momento y fue que yo estaba de vacaciones en mi pueblo en verano en agosto y recuerdo que me estaba escuchando el tema 100 veces al día y justo me acuerdo que me llamaste me dijiste oye que te parece que nos hagamos una maqueta de 5 o 6 temas joder claro tío y recuerdo estar mira que a mi me encanta estar en mi pueblo pero me acuerdo que los 10 días que quedaban de estar en mi pueblo no estaba pensando en otra movida que no fuera el el volver a Madrid y ponernos con aquello porque creía que que podía funcionar la movida salgo de que lo tranquilo te tengo en vilo afilo el piloto elegancia discreción sigilo se me hace divertida la vida en el filo sé quien mueve los hilos sé quien mueve los kilos sin apetito vomito me quito el mérito y lo hicimos un poco a lo marronero total cogimos instrumentales robadas de internet con un sonido esto logramos en casa del incogni en casa del incogni ahí en en móstoles que bueno eso tenía de profesional lo que yo te diga grabamos con un micrófono metido en un armario con la mejor voluntad del mundo pero sin muchos conocimientos por nuestra parte y nos hicimos una maquetilla primero intentamos subir a HH Groups nos la tiraron nos la tiraron porque debían tener ahí un comité de expertos que que bueno por lo que sea no pasó el filtro unos visionarios unos putos máquinas y las subimos a hhdirecto.net que era el otro portal que había así para subir marquetas en aquella época eso sí que nos la cogieron y y la rulamos por el 20 y la rulamos por el 20 él y yo se la mandamos a nuestros colegas nuestros colegas a sus colegas y al final pues le acabó llegando a un puñado de desconocidos y de hecho llegó a estar número uno en HH Directo justo y yo me acuerdo cuando la sacamos de que yo actualizaba el 20 y toda la gente que tenía en el 20 que bueno eran mis amigos pero no tenían por qué hacerlo pues la mayoría habían puesto canciones que le habían flipado y de recibir muchas felicitaciones porque tampoco se esperaban que fuéramos a hacer una maqueta juntos porque todavía ni siquiera éramos un grupo de hecho la portada la hice yo haciéndole una portada súper cutre la hice yo haciéndole fotos a unos cogollos de hierba de mi colega Óscar y haciendo un montaje para hacer las letras por la jeta eso fue porque yo tenía en aquel entonces en el 20 una foto que ponía natos una con huevas de hachís y otro con cogollos de hierba y de ahí salió la inspiración para hacer la portada lo que pasa es que fue muchísimo más cutre que eso porque ni siquiera lo hicimos con hierba fue fotos a la hierba y cogiendo no sé con qué coño con el photoshop sí multiplicándolo no teníamos tanta lo multiplicaste y ahí ponía por la jeta una portada cutre de cojones que le hiciste tú lo hice yo lo hice yo y de hecho para poner debajo de quién era la maqueta nosotros nosotros no éramos como no éramos como no éramos un grupo no teníamos nombre natos y y porque a mí en ese momento puse natos y y ya se quedó con natos y y ya se quedó porque no sabía tampoco que el nombre que eso iba a ser el nombre del grupo en el futuro y bueno y bueno dimos conciertos súper marroneros en salas de mierda en casas ocupas que bueno un porcentaje alto de la gente que venía eran caras conocidas casi todos nuestros amigos se venían a todos los conciertos pero sí que pues cada vez iba viniendo más peña que no conocías y tal y toda la gente repetía toda la gente repetía porque todo el mundo que venía se lo contaba a sus colegas y al siguiente concierto había más gente que el anterior de hecho no sé si te acuerdas que con con por la jeta ya hicimos el primer viaje a Barcelona en 2011 justo que había una era la la Gold Battle justo y los organizadores o quien cojones fuera nos dijeron os damos 50 euros y si venís a tocar a Barcelona claro con 50 euros no te pagas ni medio viaje a Barcelona pero bueno para allá que fuimos y estuvo bastante gracioso subíamos hiper pedo a dar los conciertos total y acabamos durmiendo todos de simpa en un hotel en una habitación de mierda dormimos en un hostal durmiendo en el suelo 10 personas en una habitación para dos que cuando abrió la puerta la señora del hostal y se encontró ese puto percal forro yo esto quien lo va a pagar y todos la miramos como nadie jamás se pagó y bueno ese fue nuestro primer viaje fuera yo creo ese fue el primer concierto fuera de Madrid y en Madrid hicimos un montón de conciertos pero todos pues eso en unas condiciones un poco un poco cutres pero eran auténticas fiestas íbamos a todos los lados donde nos llamaban cualquier bar cualquier sitio en Fuenlabrada un miércoles a las 2 de la mañana por supuesto íbamos para allá por supuesto sin cobrar sin cobrar por supuesto digamos que ya no éramos solo Natos y yo sino que habíamos arrastrado cada uno a nuestro grupo de amigos los habíamos juntado y nos habíamos hecho todos colegas entre todos íbamos todos juntos a los conciertos y éramos una panda de 15 o 20 desgraciados ninguno rapeaba de nuestros colegas ninguno rapeaba pero claro a raíz de que este y yo tampoco es que yo por lo menos no me lo estaba tomando excesivamente en serio pero a mí sí que siempre me gustó rapear y él también pues a raíz de vernos a nosotros nosotros también les animamos un poco a venga intenta grabarte un cacho tal escríbete una letra no sé qué tal y así un poco de coña uno de mis colegas se compró un micro USB y y un día nos juntamos en un local que tenía con sus amigos de Aluche y nos grabamos en un día una maqueta de 6 o 7 temas escritos y grabados todos en el local el mismo día elegimos las instrumentales escribimos las letras grabamos hicimos la portada y sacamos la maqueta todo en 24 horas todo el mismo día que por ahí está con nuestros amigos pues de toda la vida mi grupo de amigos que que se llama Polidia Zarmi y el suyo que es Galafíclic ellos tenían un localcillo y tampoco nos conocíamos hace mucho yo creo también yo creo que fue un poco el inicio en el que también empecé a conocer a más a los colegas de Fer al Saman al Chiamak al Mini al Cool también y de repente que fue salimos un día para Madrid nos llamaron venga venimos para acá que tenemos un local vamos a traeros unas botellitas no sé si Cosco cogió el micro o si ya estaba por ahí y realmente no teníamos ninguna vamos no teníamos ningún plan de hacer nada y al final surgió venga vamos a grabarnos un temita estábamos todos borrachos como Cuba llevamos no sé cuántas horas en el local no sabíamos como ni como subsistir ahí y nada pues resultó que en 24 horas 24 arduas horas de trabajo y bastantes botellas de alcohol y tal pues nada la FIFLIK y Polilla Zardo en 24 horas grabaron una maqueta grabaron una maqueta que a la peña le moló que te cagas te digo más me atrevo hasta decir porque sí y pues eso escúchate a los youtubers si no te las has escuchado para la FIFLIK y Polilla Zardo y fue una época muy bonita muy caótico todo pero muy puro el día que grabamos la maqueta esta el local evidentemente no estaba condicionado para grabar música ni muchísimo menos plantamos el micro ahí en una mesa y un colchón para insonorizar un colchón para insonorizar y a la par que estábamos nosotros escribiendo y grabando la movida estaba jugando el Atleti y estaban todo el resto de colegas que pagaban el local y que no estaban grabando viendo el partido y en mitad de las canciones escuchaba ¡Gol! y ya te digo ninguno de nuestros amigos había rapeado nunca y de ahí también salió un poco digamos que la revelación un poco que fue su amigo ahora nuestro amigo todo Darío Dosser el tío lleva igual cuatro o cinco años sin rapear y es una de las personas por las que más nos preguntan en cada ciudad a la que vamos por la que se sigue hablando en internet y tal y a mí me encantaría que algún día le echara cojones y volviera a hacerse algo con nosotros y seguimos grabando temas y seguimos grabando temas nos pusimos a preparar la maqueta de Catarsis sí pero que de hecho Catarsis inicialmente fue un tema que grabamos con el Lasio para una maqueta suya que él hizo como una especie de mixtape Lasio es un productor sevillano el primero que se puso en contacto con nosotros lo primero que nos hizo bases a nosotros que ya eran nuestras muchas gracias Lasio te queremos de verdad te queremos con cojones la verdad y el primer tema Catarsis era un tema para una movida suya que salió que se llamaba No Sleep y a raíz de esto que es una colaboración con Jorge a raíz de esto hicimos unos cuantos temas más no sé si ocho o nueve no sé cuántos eran hicimos nueve temas de los cuales cinco o seis eran producciones de Lasio y dos o tres seguían siendo robadas de por ahí y eso sí que lo grabamos ya en la traba casi todo te diría casi todo lo grabamos en la traba que bueno por introducir un poco la traba es era un centro social ocupado autogestionado que había en Embajadores una casa ocupa en la que vivían unos chavales y también tenían su skate park tenían una una sala para hacer asambleas y demás que también es donde se hacían los conciertos y tenían un espacio en el que tenían montado una especie de home studio un poco más profesional que el del incógnito que eso era un ordenador y un micrófono teníamos un espacio que era el estudio y era dedicado a la gente del barrio a los chavales que no tenían donde grabar a la gente que pues quería aprender también cómo se grababa cómo podías hacer instrumentales yo por ejemplo aprendí casi todo lo que sé lo aprendí allí aquí pues ya tenían igual alguna tarjeta de sonido algún tal y ahí empezamos a grabar catarsis y lo que pasa que aquello era nosotros llegábamos a grabar ahí era una puta guerra y no tenía la pecera que es el sitio donde se graba donde está el micro y toda la movida no tenía ni puerta y como ahí entraba y salía quien quería pues siempre entraba gente y como nosotros tampoco éramos muy profesionales en aquel entonces y tampoco estábamos pagando a nadie por grabar los temas no era no exigíamos tampoco no exigíamos tampoco estar solos ni tal había 20 personas en el estudio mientras tú estabas grabando las voces y claro la gente gritando hablando de sus movidas y evidentemente un micro pues capta todo eso bueno yo solo te voy a decir que me acuerdo un día además que me había asobado había quedado con ellos y me llamó me llamó Gonzalo y me dijo ¡eh! ¿qué te has asobado tío? y llegué y había mazo de gente yo no esperaba tanta gente yo pensaba que iban a venir ellos dos había un montón de gente con botellas con fiesta ¿no? porque al final la música que hacen ellos la gente yo creo que también lo ha interpretado así es que es la fiesta ¿no? el vamos a estar happy vamos a pasarlo bien ¿no? y en verdad me pillaba unos tíos que te cagas ahí con ellos y me lo pasaba bien en verdad porque te transmitían su rollo ¿no? es la movida muy guapa la verdad al poco de sacar esta maqueta en 24 horas la de Gadafi Click y Bolivia Zarmi al mes siguiente sacamos la maqueta de Catarsis con un vídeo ahí promocional de un concierto en el dragón que es una que se ocupa de La Lipa sí entro al garito haciendo loopings amor de kinky mi vida un salto de puenting no paso el control anti-doping yo quiero una princesa primo me sobran las lumis que sepas tronca que es por tique como techo por lo que quiero voy a pincho y así me va a echar yo estoy borracho intentando hacerme un cacharro en el portal con la moral por el suelo y las zapas rotas ya pues eso pasamos de que el 80% de la peña que venía a nuestros conciertos tú le mirabas a la cara y decías a ti te conozco o a ti te he visto antes a pasar a ver 90% de desconocidos todos los punkis allí se sabían los temas y eso pues fue una señal de que algo estaba pasando ¿no? y ya el siguiente concierto serio que hicimos yo creo que fue en La Traba en La Traba fue un concierto que yo creo que tocaron por una botella negrita una cosa así y todo el mundo cantándose todas las canciones aquello fue un fue un momento muy guay y todavía no estaban las cosas como como estuvieron luego pero eso fue un momento de trampolín para arriba también fueron como varios conciertos que que se veía ya que no era el aún sonando marronero y aún sin medios y y tal se veía que había ganas estaba petado y claro eso para nosotros fue una puta revelación el ver que que coño habíamos reunido a toda esa gente que había pagado cinco euros por entrar a vernos y que y que se sabía nuestras canciones y que nos apoyaba y tal para nosotros fue fue la puta hostia también es verdad que nosotros en ese momento ni siquiera cobramos por ese concierto porque una botella de negrita de litro como una botella de negrita pero a nosotros nos sudaba la polla nosotros lo que queríamos era era tocar sabes queríamos cantar delante de la peña y en la traba nos nos proporcionaron los medios tanto para grabar como para como para tocar y nosotros pues la forma que tuvimos de devolvérselo finalmente fue esa gran recaudación que hubo ese día para que ellos pudieran coger esa pasta y reinvertirla en pillar el estudio y al cacharros y al tal para a fin de cuentas hacer lo mismo que habían hecho con nosotros con otra gente que no tenía medios pues sería mediaos de 2012 cuando decidimos la verdad que no sé muy bien cómo grabarnos una maqueta cortita con Jorge con Kul de esa época me acuerdo cuando cuando hicimos el hijo de la ruina el primero que realmente no había un estudio donde grabar era como estábamos en casa de uno en casa del otro hubo algunos temas que lo grabamos en casa de un chaval y venía otro a grabarnos porque era el que sabía pero el otro tenía el estudio y como ya nos habíamos hecho un par de temitas para para la maqueta de catarsis nos había molado mucho y veíamos que él tenía justo lo que a nosotros nos faltaba que era esa musicalidad ese brillo en la voz ese canturreo le propusimos hacernos una maquetilla corta los tres escribíamos allí los temas muchos no había tampoco un hilo de vamos a hablar de esto era simplemente contábamos nuestras experiencias de chavales lo que estábamos viviendo en ese momento y bebiendo en ese momento y es una maqueta con una identidad muy marcada sin quererlo yo en esa época estaba pasando una racha bastante mala de desamores y tal tú me parece que tampoco habías pasado una buena racha en ese aspecto yo estaba pasando un break con mi novia de aquel entonces por supuesto aparte era una época que desparramaba muchísimo le daba bastante caña todo tipo de sustancias me tiraba tres días de fiesta iba sobre todo mucho a fiestas de electrónica y pues un poco eso hizo un poco mella y la pedrada que teníamos en la cabeza el dolor que sentíamos dentro en el plano sentimental todo eso fue como un cóctel que salió en hijos de la ruina ni contigo ni sin ti hostia puta échame otro más en vez de echarme las culpas me vienen las desgracias todas juntas encontré respuestas me cambiaste las preguntas y recuerdo que por esa época que también dimos bastantes conciertos en en Madrid que fuimos bastante pesados con eso ya empezamos a relacionarnos con más gente del mundo del rap conocimos a a Juancho y a Saúl los de Suiz Soprano a la gente de 935 a Faster a la Chacal Click a Nasta empezamos a a juntarnos ya aparte de con nuestros amigos que seguían estando con nosotros ya relacionarnos más con toda la con toda la raperada porque si no había sido en un concierto o en otro habíamos habíamos coincidido las primeras épocas parando juntos fue obviamente por conciertos coincidimos en conciertos incluso viajábamos a alguna que otra ciudad junto que coincidimos y la verdad que la recuerdo como una época extremadamente divertida como una época extremadamente loca rocambolesca y dicha nachera y me he divertido muchísimo ya te digo que cuando descubrí cómo eran congeniamos perfectamente y fue una época bellísima la verdad que yo he disfrutado muchísimo luego también nos empezamos a juntar un poco ya todos los raperos de Madrid que si Juancho Marqués que si Lino E35 La Chacal Faster la gente de Torrejón entonces recuerdo que la primera vez que supe de Natos Igual fue que había gente que nos empezaba a mencionar en plan ¿cuándo una colaboración con Natos Igual? y yo Soprán entonces yo me acuerdo que los busqué y tenían la foto esta de la X esta panaja y tenían mogollón de seguidores y digo ¿quién cojones son estos tíos? y de ahí sí que tuvimos alguna interacción eran graciosos la verdad y justo cuando yo volví que fue como mayo o junio de San Diego Inglaterra coincidimos en un concierto en Meco que tocaban ellos y tocábamos nosotros nosotros además coincidió que fue justo un poco el boom un poco que nos hicimos virada cuando sacamos el videoclip de Soprano Highs y nos empezaba a conocer la gente y entonces coincidimos ahí en el concierto y recuerdo que tocaron ellos y tocábamos nosotros bueno antes estuvimos de risa de puta madre y tal nos conocimos súper bien y cuando cantamos nosotros ya por los siglos me acuerdo que se subió Natos con la camiseta de Milán y un sombrero o sea el día que le reconocimos a nuestro al escenario a Liala entonces dije esto me cae bien pues sí que me acuerdo bien como conocía Natos y War les conocí en la sala Caracol en Madrid en un concierto que organizó la marca Greg Tines un concierto que lograron juntar ahí un cartel bastante guay con un montón de grupos casi todos de Madrid venía alguien de fuera y fue gracioso porque ellos abrían el concierto yo creo que tocaban como a las cinco de la tarde era el típico show que eran muchos grupos y tocábamos muy poquito todos los grupos pero bueno pues alguien tenía que abrir y empezaban ellos y yo fui a la prueba de sonido les conocí antes de abrir y me sorprendieron porque primero no les conocía de nada no sabía quiénes eran no había escuchado su música y me parecieron muy educados y me pareció que para las horas que eran estaban bebiendo a un ritmo importante ya eran las cuatro y media de la tarde o las cinco de la tarde y ya estaban tomando copas a un ritmo serio y empezamos juntando mucho por ahí por la risueña empezamos a hacer una buena amistad hacer canciones juntos empezamos a eran los inicios en los que nos empezaba a conocer la gente y recuerdo que eso que no era tan empezamos a profesionalizarlo entonces pues daba la oportunidad de conocernos mal de juntarnos mal de hacer juegos juntos que a día de hoy por ejemplo es más difícil y la verdad que montábamos unas por el centro que eran espectaculares o sea la peña yo creo que la policía de Madrid debería saber los días mirando nuestros instagram los días que íbamos a salir todos juntos porque la montábamos parda de hecho pusimos un nombre a todo el conjunto y se llamaba de Bob Villers hicimos un concierto que lo petamos que no quiero recordar los camerinos de ese concierto porque todavía me tienen las orejas y recuerdo que sí fue una época de juntarnos todos en el templo de de Bob nos hacíamos llamar de Bob Villers pues estábamos todos los putos fines de semana en el de Bob bueno haciendo cosas malas en el twist por el centro por Plaza España y tal dando asco todo el puto día y rapeando en la calle a veces también se les echa de vino porque bueno ya cada uno que ha hecho carrera pues tiene concierto en un lado en otro y por suerte no nos vemos como síntoma que no va bien pero también por desgracia nos juntamos menos que en aquella época que lo recuerdo como una de las etapas más felices de mi vida en realidad con la ilusión esa de crecer musicalmente con juntarte con gente que te lleva bien cada uno con su estilo cada uno con su rollo pero bueno pero recuerdo que pasamos buenas risas y borracheras juntos comprando hachis en Villaverde alto chichis criticando por lo bajo poder con gadafo primo sale muy caro traban con un microguarro manejan fajos quien dijo copia estamos innovando después de comerme la polla no hablas tanto hazme caso porque sé de lo que hablo de vez en cuando la moneda cae en el canto demasiado rayado de comerme el tarro mezclando un cigarro con marrón bebo ron guarro la cosa se torció pero aquí seguimos todos tirando el carro cuando sacamos Hijos de la Ruina el volumen 1 decidimos que ya era hora de montar un concierto por nuestros propios medios porque ya habíamos visto el poder de convocatoria bastante grande que teníamos en los últimos dos conciertos que habíamos dado en la traba y tomamos la decisión de dar el salto y de alquilar las a la silicona nos tenemos que remontar allá por el 1 de noviembre del año 2012 unos días antes ya yo había tenido varias llamadas varias llamadas bueno había una expectación entonces olía a foro completo pero olía hasta cierto punto que yo ya y es difícil me estaba empezando a poner nervioso porque había llamadas de oye que queremos reservar 10 entradas 8 entradas 12 entradas la sala por aquel entonces tenía un aforo de unos 160 170 personas mira tú por dónde la noche anterior pasó lo del Madrid Arena entonces bueno llega el 1 de noviembre llegamos a la sala el personal de sala hora y media dos horas antes del concierto para preparar todo y lo primero que me encuentro bajo del coche y hay como 300 personas pero no 200 y pico y me lo llevo a 300 personas de afuera como dos horas y media antes del mundo llegó un momento ya cuando íbamos a abrir las puertas que fácil y esto de verdad que no es una exageración hay muchísimos testigos de todo esto fácilmente habría como 600 personas en la puerta imaginaos lo que era eso y que no había venta de entrada anticipada era todo en taquilla tuvo que venir un grupo de geos incluso porque había gente que intentaba de una forma o de otra entrar por aquí entrar por allá entrar de cualquier forma tenían que entrar porque parecía que ese día Natos y War tenían que ser vistos o que era algo histórico o que se acababa el mundo o sea era una cosa increíble ¡Gracias! y fue era con era Natos y War yo el Dosser también cantaba no sé si cantaba también el Ramo no me acuerdo bien pero sé que eran unos cuantos los Hard Fighter también puede ser pero esa fue otra después no me acuerdo pero me acuerdo de esa que fue a lo mejor en la fuera eran 200 personas se llenó y yo me acuerdo que me salí fuera mientras cantaba otro lo que fuese me salí fuera a lo que fuese a beberme una copa y estaban los chavales fuera los de la sala habían echado el cierre porque estaban los chavales y los chavales mientras sonaban los temas afuera estaban aporreando la puerta ¿por qué tal? ¿por qué tal? cantando los temas ahí y brother yo salí fuera y había 500 personas en la puerta chillando como locos había antidisturbios y esa era una sala muy pequeñita de 180 personas y entonces la gente se empezó a viajar y de todo reventar desde lo cálido los chavales están fuera pues se van a su casa no hemos podido entrar y estaban cantándosela fuera del garito aporreando había más ambiente fuera que dentro bueno, bueno, bueno yo aluciné y supe que iban a liarla y que iban a llegar hasta donde han llegado y ahí ya veías que iban para adelante porque tenían una masa de seguidores brutal se veía ya que iba para algún lado ¿sabes? se los veía se los veía ya que iban a tirar adelante por eso por la actitud que tenían para con la música que lo tenían siempre muy claro y por la cantidad que te ganastraban con los conciertos que era espectacular desde el principio ese concierto además ya lo dicen en un tema o sea, es el antes y el después de que ellos sepan ya de que loco o sea, esto hemos nacido para esto y claro, ese día al ver el resultado dijimos ¿qué coño estamos haciendo? perdiendo el tiempo yendo aquí a cualquier lado a tocar gratis cuando podemos hacer esto montado por nosotros hacerlo mucho mejor que llegar a un sitio y que no tenga ningún tipo de seriedad montarlo nosotros y encima ganar dinero o que para nosotros eso fue la boya es que claro, nuestra gestión era nefasta porque no sabíamos realmente cuánta gente movíamos entonces dijimos la silicona ¿no? hubiéramos necesitado tres siliconas para toda la gente que venía era una época de autogestión absoluta de autogestión y de ignorancia total porque no teníamos ningún conocimiento al respecto ni de cómo se hacían las cosas ya te digo ese fue el primer concierto que montábamos nosotros y el primer concierto que hicimos algo de pasta y estábamos aprendiendo y dijimos joder, a partir de ahora esta tiene que ser la dinámica ¿no? entonces a raíz de esto empezamos a a mirar salas en otras ciudades porque pensábamos si en Madrid viene tanta gente a vernos probablemente en otras ciudades también haya peña que tenga ganas de venir a algún concierto nuestro entonces nos empezaron a llamar por un lado de otras ciudades a ir a cantar nos ofrecían cantidades que para nosotros en ese momento eran un puto mundo pero que después si ibas a la sala veías la cantidad de gente que había y te ponías a multiplicar el precio de la entrada por la cantidad de gente que había veías que esa peña había hecho negocio en realidad la gente estaba ganando mucha pasta gracias a nosotros y a nuestra ignorancia pero bueno en esa época aprendimos un poco más también de un poco del negocio por decirlo de alguna manera tengo que reconocer que en aquella época yo la verdad que era un poco desastre y Fer se encargaba de la gran mayoría de cosas que requerían un mínimo de responsabilidad en esa época pues me me encargué un poco de de toda esa gestión vamos a organizar nos han llamado de un bolo en Gijón pues vamos a organizar otro en Santander que está al lado nos encargábamos nosotros buscar una sala llamar a la sala de buscar la sala imprimir las entradas anticipadas mandarlas a los puntos de venta negociar con el tío de la sala de hecho uno de los primeros conciertos que organizamos nosotros fue en Gijón y recuerdo que estuve estuve yo incluso sellando las entradas en la puerta y en ese concierto tuvimos que hacer dos sesiones porque en la sala que habían 150 personas si no recuerdo mal en la suite y las 150 entradas primeras volaron entonces tuvimos que hacer dos conciertos el mismo día porque el día siguiente teníamos concierto no sé si en en Vigo no sé dónde y cojones en Vigo justo entonces llenamos la sala y llenamos la sala dos veces llenamos la sala la vaciamos y la volvimos a llenar claro el segundo concierto lo dimos con un pedo terrible de hecho es una auténtica mierda de hecho es una porquería medio medio afónicos y a raíz de luego con el paso de de las semanas o los meses nos dimos cuenta de que de que en ese concierto pues Carlos y Unai de Taste the Floor una empresa de management que nosotros en ese en ese momento desconocíamos se interesaron por nosotros vieron que ellos habían organizado un concierto el mismo día en Gijón también de otro artista que en ese momento tenía más nombre que nosotros y había tenido que cancelar porque habían vendido cinco entradas y nosotros vendiendo 300 teniendo que hacer dos sesiones pues y oímos la primera vez que oímos a mí me llamó un programador de una sala para comentarme porque bueno al final como trabajas en muchas salas y tú es lo que haces específicamente es rap pues me llamó el programador de una sala para contarme para preguntarme por un grupo que no tenía ni puta idea no había ido nunca que se llamaba Natos You World que había llenado varias salas en Madrid y que a ver cómo lo veía yo y yo fue la primera noticia que tuve a partir de ahí luego me encontré con un artista en un concierto me habló de a ver si había oído hablar del grupo ahí había oído alguna canción pero tampoco había prestado demasiada atención y la siguiente vez ya ya conociéndolos porque coincidimos un artista que trabajaba con nosotros también en la misma ciudad en un concierto y nosotros tuvimos que cancelar y ellos hicieron una doble fecha esa noche cuando empezamos a investigar un poquito y a interesarnos más después de estas cosas que nos habían llegado de oídas de un lado y de otro pues lo primero fue un contacto a la dirección que salía a sus redes sociales entonces nos escribieron al mail un mail al que no hicimos ni puto caso pero nos volvieron a escribir y y nos dijeron pues eso que que nos reuniéramos que estaban interesados en en llevar en ser nuestros representantes ¿no? nos mandaron un poco nos explicaron en línea general un poco su currículum la gente con la que habían trabajado parecía curraban con gente potente la verdad gente que nosotros para nosotros pues habían sido en mayor o menor medida referentes pero claro nosotros tuvimos al principio bastante reticencia a tener cualquier tipo de trato con nadie porque claro ya veníamos de de pensar que se habían aprovechado un poco de nosotros la peña que nos había montado conciertos al principio ahora que por fin los estábamos montando nosotros y nos estábamos llevando todo el beneficio de nuestro trabajo pensamos pero que cojones ahora van a venir a aprovecharse estos casi que lo veíamos como como si nos quisieran robar ¿no? y entonces pues por medio de ese email quedamos en Atucha y cuando aparecieron eh parecía que venían moscados parecía que venían a reunirse con alguien que les iba a robar fuimos en ese plan con cara larga con el cuchillo entre los dientes hola como como cuando te vas a reunir con alguien que quiere estafarte ¿sabes? nosotros escuchamos su propuesta nos reunimos con Carlos parecía un tío serio que sabía lo que hacía pero nosotros con pies de plomo en todo momento sin fiarnos demasiado ellos escucharon ponían caras un poco largas pero bueno escucharon no dijeron nada más les hablamos un poquito conocernos ver si podíamos hacer algo y tal y ahí quedó la historia entonces quedamos en organizar un fin de semana juntos y ver qué tal y ver qué tal sin firmar nada sin tal vamos a trabajar juntos este fin de semana que veáis cómo trabajamos y bueno una primera toma de contacto a ver qué os parece y salió fatal hicimos el fin de semana el primer fin de semana fue en Galicia y salió fatal y me acuerdo que la conversación que tuvimos la semana siguiente era con poco como dos novios que han tenido un gatillazo en la primera cita pero que se interesan era un poco de oye que esto no es lo habitual y por el otro lado era lo mismo no si esto tampoco pensábamos nosotros que iba a salir así y no fue ni su culpa ni la nuestra simplemente fueron dos conciertos flojos y ya está pero fue como mierda nosotros estamos acostumbrados a otra cosa ahora qué coño van a pensar estos tíos de nosotros y sí y ellos pensarían lo mismo pensarían lo mismo claro les montamos un concierto y sale como el culo cómo queda pero bueno por suerte no dejamos que esa mala experiencia nos manchara la imagen que teníamos respectivamente tomamos la decisión de de seguir trabajando juntos y bueno a la vista está que fue una buena decisión con caja negra no teníamos muy claro dónde queríamos grabar pero sí sabíamos que teníamos que dar un salto en cuanto a calidad de sonido y en cuanto a medios y en aquel momento Are de la Chacal Click nos propuso grabar en su casa él tenía un home studio pero con medios aceptables era un home studio bastante mejor que cualquier otra historia que hubiéramos probado antes con su cabina bien montada insonorizada con buenos cacharros buen micro tal y aparte Are era un tío que lleva un montón de años currando grabando a gente y tenía unos conocimientos de la hostia o sea sabía lo que se hacía ellos recuerdo que grababan en un centro Kupa en un sitio de una casa Kupa donde no sé lo que tendrían con ellos pero grababan y el caso es que yo veía la repercusión que tenían los chavales o que podían llegar a tener que podían llegar a tener porque todavía no la tenían tanto y como sonaban porque sonaban mal las voces descuadradas una voz por aquí otra por allí pero como yo entendía tanto el concepto que ellos querían transmitir como que dije joder tengo que traérmelos a mi estudio porque yo tenía un estudio donde pasaba pues mucha gente del underground y no tanto del underground de Madrid y de España y yo tenía ciertos conocimientos técnicos para poder hacer que la música sonase un poquito mejor y como que me sentí con la responsabilidad digamos de decir oye venid a grabar a probar a grabar un tema y si estáis cómodos vamos a hacer más cosas porque ellos mismos lo necesitaban dar ese paso está muy bien que ellos sean muy reales a su movida que ellos sean muy humildes pero la música tiene que sonar bien porque es el medio con el que vas a transmitir todo este tinglao entonces les ofrecí venir al mundo es tuyo es tuyo se llamaba así por la época y como ya te dije que habíamos congeniado como personas completamente como colegas pues funcionó la relación de técnico artistas perfectamente también y por otro lado nosotros también como ya habíamos ido subiendo teníamos muchas más facilidades a la hora de conseguir instrumentales que no fueran descargadas de YouTube o de cualquier página pocha de internet entonces Caja Negra ya fue el primer trabajo que hicimos íntegramente con instrumentales hechas para nosotros toda la música era hecha para nosotros aunque contamos con seis o siete productores diferentes la mayoría del peso se lo llevó Elasio que es el que nos había estado produciendo anteriormente y fue un disco con un sonido más consistente y fue el primero que decidimos editar en físico para distribuirlo entre la peña que nos escuchaba y bueno quedó un disco bastante lineal también fue era una atmósfera bastante oscura en general creo que los dos un poco pero particularmente yo en esa época fue una época de evasión absoluta estaba deseando que llegara el fin de semana para irnos de concierto porque no estaba del todo contento con con mi vida estaba pues eso salía más días de la cuenta el viernes nos íbamos a ir de gira y el jueves a las seis de la mañana yo seguía por ahí y el viernes me tocaba conducir a mí era una época de promiscuidad ¿no? pues de intentar evadirme de todo y creo que quedó bastante reflejado en ese disco al menos por mi parte con caja negra me acuerdo que era una gira que todavía aunque ya era un disco no fue tan tan pron el sentido de que era más hacer las cosas ya bien no como hemos estado hablando del local de marras de aquí sin dormir no sé qué las cosas ya se hacían con un hilo y estaba Syke que ahí fue cuando se sumó Syke por aquel entonces empezamos a a rular con DJ Syke que era un colega suyo del barrio de toda la puta vida que que bueno como nuestro modus operandi era bastante caótico y no íbamos a los sitios con la casa o el hotel en el que íbamos a dormir mirado y lo hacíamos todo muy sobre la marcha también necesitábamos una persona que no se preocupara demasiado al respecto y que estuviera un poco en nuestra misma onda y Syke aparte de que es muy buen DJ y una gran persona pues en ese aspecto nos dio todas las facilidades del mundo y que se apuntaba a un bombardeo vaya exactamente el primer concierto fue en 2013 al final de 2013 y eso desde desde ese concierto empezamos a viajar empezamos a salir de Madrid hicimos muchos conciertos en Madrid salimos de Madrid la gira de Caja Negra fue la gira que era el punto en el que estaban ellos en ese momento fue una muy buena gira fueron salas medias de las ciudades y se sentó una buena base se sentó una buena base y en ninguna ciudad se vendieron menos de 200 entradas y en algunas ciudades ya se estaban vendiendo casi 400 entradas entonces fue una buena gira se sentó una buena base y y a lo mejor el artista tenía otras expectativas pero al final todo es gradual no se puede ir de 0 a 100 en tan poco tiempo chico de puta chico de puta el jefe la curva de concierto de tocar para 40 personas y que el siguiente concierto y que el siguiente concierto hubiese 500 la que ella y me acuerdo de más de pedo me acuerdo de una en Nato no sé si fue en Gijón de terminar el concierto el Fer el Fer estaba por ahí y el Fer era un ropecorazones y el Nato y yo siempre nos pillamos los pedos por ahí y me acuerdo que nos fuimos por ahí y el Nato de camino al hotel se picó en una terraza una botella de champán en otra se picó una cubitera en otra con unas copas no sé qué y nos metimos en la habitación y el Nato se empezó ese día habían salido los vídeos de Instagram no las fotos y empezó aquí a grabar no sé qué aquí de pedo escuchando a esa Rocky y no sé cómo fue tal la botella me acuerdo que salió por la ventana que había una moto abajo la botella reventada nosotros ala tú y de repente suena un Whatsapp los dos cagados y el Fertú borra eso que ha subido no sé qué pero esa esa etapa fue yo creo con la que más nos unimos vale con Caja Negra grabamos nuestro primer videoclip que fue el de cuentas pendientes que fue vamos para la época me parece que quedó de la puta hostia y para los escasos medios con los que contábamos pues también unos meses después tomamos la decisión de empezar a sacar material con un poco más de frecuencia en formato audiovisual porque creíamos que era lo adecuado ya que veíamos que la tendencia de la peña era a consumir más las movidas que iban acompañadas de de vídeo ¿no? o de imagen porque al final pues a la peña las cosas muchas veces les entran por los ojos Fer y Gonzalo fueron de los primeros en darse cuenta de que la periodicidad y sobre todo el añadir una parte visual a la música sumaba mucho y era prácticamente imprescindible añadir vídeo a la música y eso junto con la periodicidad y siendo tíos listos como son pues decidieron hacer la serie Barra Bravas a pesar de que en un primer momento Barras Bravas lo planteamos como vídeos en una toma one shot y vídeos así súper sencillitos y tal pues poco a poco fue derivando en vídeos cada vez más currados y al final se ha convertido en un poco nuestra marca y es la forma en la que hemos ido sacando los singles a partir de ese momento todo el año tomando malas decisiones entre otras cosas hace mucho ya que dije la última y a casa si me conocieras hablaría peor joder y pues si me fuera que no quede nada que hacer eh no hace el primer día de frío frío desnudo como todo pero siempre fui distinto después de toda esta etapa de caja negra de hacer una gira ya más o menos decente de sacar un disco bastante bastante respetable llega la época de martes 13 que que ya fue yo creo un poco nuestra consagración por así decirlo que ya sí que fue un disco al que le dedicamos un millón de horas en el que todos los detalles intentamos medirlos al máximo al menos comparado con lo que llevamos haciendo hasta ese momento y y bueno los resultados vinieron solos lo grabamos donde are también y en un principio la idea que teníamos con martes 13 era otra habíamos conocido a a costa y a iqui coincidimos en un bar de viejos que yo iba mucho que se llamaba el monjo y empezamos a hablar y nos cogimos un boco que te cagas en un momento de la noche que íbamos de un sitio para otro alguien dijo joder esos son costa y natos igual y yo dije mierda son natos igual o sea hasta ese momento ni lo sabía sabes te juro que no lo sabía o sea yo sabía lógicamente sabía que no eran natos igual como artistas pero personalmente como no los conocía fue a través del alcohol puro y garrafón del mamá de hecho la primera canción que hicimos se llamaba hijos de la ruina pero de hecho estaba apuntado hijos de la ruina siempre en los tracklist y alguien dijo oye inventate un nombre que no puede ser hijos de la ruina y dije venga a ver demonios bares de viejos y demonios y bares de viejos la grabamos en doblonada desde el principio que nos conocimos hablamos de colaborar salió para mi disco la improvisamos la escribimos allí sobre la marcha en el estudio que fue súper mágico y la bomba y le calcé yo el estribillo de de hijos de la ruina del eslogan de la leyenda y luego el vídeo se juntó que lo grabamos nosotros sin prácticamente medios ni presupuesto una cosa muy improvisada y muy espontánea pero se dio la casualidad de que hubo una polémica que dijeron que nos iban a denunciar por habernos corrido en el metro y fumar en el metro y tonterías de estas y como que se juntó todo y se hizo muy viral Icky nos gusta mucho como produce creo que tiene un toque muy especial en los ritmos y y nosotros el tema de es como la coca el tema de es como la cocaína por ejemplo siempre ha sido nuestro tema de cierre en los en los conciertos y la gente se viene súper arriba como un tema o sea como un disco separado en dos mitades que la mitad fueran canciones de rap clásico y la otra mitad que fueran canciones de rap mezclado con música electrónica esa fue la idea principal así es como empezó el concepto de Martes 13 lo que pasa es que según fuimos avanzando en la grabación decidimos hacer un único disco lo que pasa es que dando un poco una de cal y una de arena alternando canciones más tranquilotas rap más clásico con otras más cañeras que no necesariamente tenían que ser electrónica podía estar mucho más cerca de lo que es el hip hop pero sí buscando un poco ese equilibrio entre una canción más tranquila más reflexiva con más mensaje quizá y otra más directa también a raíz también a raíz de ver en los conciertos cómo se movía la gente con las canciones más cañeras en un principio con dale gas y en es como la cocaína que se hacían pogos y veíamos que se convertía en una fiesta pues también queríamos hacer canciones un poco más enfocadas al directo a este ritmo no hay tiempo ni pa' echar de menos al infierno sin luces sin frenos soy un antitodo un todoterreno relativizando lo malo y lo bueno he llorado mares por desamores aprendí a estar solo si no que quieres tengo errores de todos los colores y la mayoría tienen nombre de mujeres he bebido ron del coño de punky sin hoteles cuatro estrellas y desfasado entonces creo que ahí dimos un poco con la clave y y creemos un disco muy completo igual que que te digo que que caja negra me parece un buen disco pero me parece muy lineal martes 13 creo que lo tiene todo tiene de todo es picos constantes y creo que eso fue fue la clave del éxito del disco y de la gira ya se notaba que había una infraestructura y había una idea y ya era un disco mucho más completo aquella gira me acuerdo que yo también ya me lo empezaba a tomar un poco más en serio y a poner el ojo y de aquella gira a mí me ayudó mucho también de cara yo les acompañé en unos cuantos shows y me ayudó mucho pues eso de cara a ver cómo trataban el directo ver cómo se preparaba todo desde la hoja de ruta al transporte al hotel a la prueba de sonido ya había una profesionalidad que antes había brillado por su ausencia empecé en los shows por así decirlo a nivel nacional gracias a Gonzalo más a Gonzalo porque nos conocemos más y tenemos más cercanía desde más tiempo y tal y yo recuerdo siempre como que él o sea ha sido la persona que me ha incitado a hacer eso siempre como que me ha dicho tronco tómate un poco más en serio métete más horas esto hermano puede ser tu pan no solo es la movida que nos gusta tú lo llevas haciendo más tiempo que mucha gente porque si le dedicas un poco más tío si te lo tomas de verdad en serio esto puede ser tu movida la verdad que uno de los pasos que fue fue empezar a hacer la gira con ellos y coño pero ya un día le digo coño mi cosas porque yo soy un desastre pero soy una persona que me daba hacer un tipo de vida un poco fuera de toda la sociedad y la verdad que con esta gente pues he aprendido a tocarmelo como un trabajo no solo algo que a mí me apasiona sino algo de lo que de verdad puedo vivir y la verdad que han sido a mí yo mucho hombre yo martes 13 si veo una evolución en el directo unos directos mucho más contundentes los dos cada uno ya más igual en su más definidos más definidos su forma de estar en el escenario de rapear de actitud de ya estaban sueltos ya su personalidad que es el secreto el grupo mucho más suelto en directo y otro paso más otro paso una consolidación ya una consolidación porque el siguiente disco sí que fue la hostia pero martes 13 fue la gran consolidación yo creo y bueno y a nivel público salimos con una gira que además teníamos muchísimas fechas pero salimos de una forma modesta como siempre se ha hecho con este grupo o sea siempre han sido han tenido los pies en el suelo salimos de una forma modesta y fue un infierno en cuanto a la planificación de la gira como resultó luego porque tuvimos que cambiar o doblar el 80% de las fechas la que no podíamos cambiar a una sala mayor tuvimos que hacer dos días los fines de semana se convertían en tres días sol out el 95% prácticamente todos los conciertos que hicimos se llenaron muchos tuvimos que hacer doble fecha en algunos tuvimos que hacer triple fecha la gira incluso llegó un punto que fue un poco hasta extenuante porque estábamos todos los fines de semana tocando tres días aparte manteníamos un poco ese ritmo de destruirnos la puta vida cada vez que salíamos a tocar y bueno ahí ya en esta gira cambió un poco que que venía Eros conduciendo ya teníamos un road manager pues yo me quedé en paro y estuve un año girando con Magno en una gira que tuvo él y cuando terminó la gira pues ellos ya sabían un poco éramos colegas lógicamente y habían estado pendientes del tema que habíamos hecho con Magno habíamos coincidido en algunos bolos en algunas ciudades y me lo propusieron porque necesitaban alguien para la gira que iban a empezar que era del disco de martes 13 y nada tiene una gira por toda España todos los fines de semana dos o tres fechas viernes, sábado, domingo y pues yo básicamente era el que conducía me encargaba un poquito del tema de los hoteles la sala el merchan y el backstage y súper bien con ellos porque lógicamente te tiras un año todos los fines de semana con ellos entradas una amistad de familia muchas aventuras y no sé anécdota de todo viajes con mucha lluvia muchas borracheras hoteles de quedarnos un par de días más porque estaban de puta madre fans locas pidiendo las sábanas en los hoteles y muchas risas ya no tenía que estar conduciendo yo me liberaba de esa de esa tarea compramos una furgoneta compramos una furgoneta compramos unos micrófonos nuestros para no depender del micrófono de la sala o de repente llegar a una sala y tener que cantar con micrófono de cable también alquilamos un localcillo al lado de Aluche donde almacenábamos toda la ropa porque empezamos a vender más merchan y tal y a todos los conciertos ya nos cerciorábamos de llevar nuestra maleta con el merchan nuestras cositas digamos que ya fue una gira seria que sabíamos lo que semiprofesional sabíamos lo que teníamos que hacer y y nos la tomamos más en serio y los resultados fueron creo que incluso ensayamos un par de veces antes de empezar la gira que era algo inaudito hasta ese momento creo que jamás lo habíamos hecho no hemos ensayado nunca a base de dar tantos conciertos nos compenetramos muy bien en el en el escenario y no nos ha hecho falta ensayar nunca pues para esta gira incluso ensayamos alguna vez antes de ponernos en la carretera y la verdad que fue un puto exitazo grabamos unos cuantos vídeos ya más profesionales empezamos a currar con Adrián Groves que es un puto máquina nuestro filmmaker de cabecera que vaya nos ha aportado una visión y un toque a nuestro trabajo que ha conseguido llevarlo al siguiente nivel y en ese sentido creo que hemos crecido bastante a la par porque a Adri le conocimos pues creo que el Barras Bravas 4 que es con Chef Rubén fue el primero que hicimos juntos y a partir de ahí hemos trabajado bastante juntos y creo que nos hemos enriquecido mutuamente hay mucho feeling y creo que los dos hemos crecido a la par en ese sentido él como filmmaker cada vez tenía ideas nuevas es un tío muy creativo y sobre todo creo que hay mucha comunicación y que entiende rápido lo que queremos y mientras hacíamos el mientras hacíamos la gira de martes 13 a la par tomamos la decisión de de hacer la segunda parte de Hijos de la Ruina cuatro años después de haber hecho el volumen 1 que pues tanto Jorge como nosotros habíamos crecido un montón personal y artísticamente vamos Jorge se había convertido en un pedazo de artista de la hostia total y el Hijos de la Ruina volumen 2 y un salto de calidad espectacular con respecto al primero Fer me cogió como un mes antes de de la formalización y me dijo oye tío o sea yo había vuelto a esa actividad de volver a empezar a hacer cosas ese año igual fue como el 2012 cuando saqué no sé cuántos trabajos y yo en ese momento estaba activo y me dice el Fer oye lo he hablado con Natos te molaría que hiciésemos un un Hijos de la Ruina 2 nada de no sé cuántos temas hacemos una mis tape no sé qué se va a quedar todo el mundo loco y me quedé así digo para adelante pasó un mes yo vi al Natos el Natos no me dijo nada le vuelvo a ver no me dice nada y de repente un día me levanto y pone Natos ha creado un grupo Hijos de la Ruina 2 y pone bueno creo que queda todo dicho lo hicimos para juntarnos cuatro años después con la consiguiente y lógica evolución que habíamos tenido y salió pues un bueno no un disco un trabajo absolutamente diferente al anterior cortito pero muy completo pero muy muy completo vaya que deja varios himnos como Carretera o Speed que que si no no los cantamos en un concierto nos matan por tal acelera puto dar a fuego con el well run gira tu peluco pienta el puto con el well run pisale bellaco a todo trapo es que hijos de la ruina el well corres pero sé que nada acelera el puto dar a fuego con el well run gira tu peluco pienta el puto con el well run pisa el bellaco a todo trapo es que también del Hijos de la Ruina 2 fue la primera vez que nos pusimos a hacer canciones que no eran trozos de como mola Fer por la letra que la escuchas una vez y se te queda o como mola Nato por la voz que pone tal o como molo yo por el estilo el flow tal era ponernos a hacer canciones de coger y juntarnos y decir vamos a hacer una canción de una chavala de barrio que se mete en problemas luego el chaval Nato se hace el estribillo no sé qué meternos en nunca habíamos hecho tampoco un tema más duro sabemos con esos high-hats con ese tal y dijimos venga el tema de speed no sé qué o el tema de carretera nos centramos en decir vamos a contar en estos cuatro años cómo ha sido la movida qué es lo que hemos vivido cada uno y a mí eso me gustó mucho porque es eso nos poníamos a a componer a componer ya en serio una vez que termina el 2016 Carlos, nuestro manager nos propone hacer un pequeño parón durante el 2017 mientras preparamos el siguiente disco un parón en lo relativo a conciertos pues a ver parar había que parar porque no podían hacer más conciertos ya en más ciudades más veces era casi una necesidad geográfica de números y había que refrescar muy importante eso dejar refrescar para tomar la decisión era una decisión que es complicada al final es un grupo que ya si solo piensas egoístamente la oficidad está funcionando muy bien pero pero piensas que es bueno para todos al final para hacer una carrera más largo plazo para eso para coger oxígeno tú coger oxígeno crear la necesidad en el público y claro al principio estábamos locos cuando planteamos eso la mirada de Gonzalo ni lo que debía hablar del tema yo creo que las primeras que planteamos esquivaban el tema pero que dice que dice claro a nosotros cuando nos dijo eso nos quedamos pensando pero tú eres gilipollas como coño vamos a parar ahora de hacer esto si es lo que nos da la puta vida así es que ya no era o sea se había convertido en nuestro estilo de vida el saber que llega el finde o a lo mejor no este finde pero dentro de dos findes sabes que vas a dar un concierto a mí ya llegó un punto en el que cuando estaba un mes seguido en Madrid se me caía la puta casa encima macho ya no quería ya no quería parar esa mierda sabes era una droga entonces coño pues que te digan no pues ahora yo creo que lo más inteligente sería parar nos hizo mucha gracia al principio aunque pues a base de madurarlo y darle unas cuantas vueltas pues pensamos que a lo mejor sí que podía tener razón en ese aspecto aparte del riesgo que supone en una época en la que la música es de usar y tirar que no es como antes que te compras un disco y lo estás quemando dos años hasta que sacan el otro ahora tienes oferta de música por todas partes y de conciertos pues piensas que se van a olvidar de ti estás un año y medio en el que únicamente sacamos un par de un par de barras bravas y no das ningún concierto salvo uno que dimos en en Londres que fue la primera vez que salimos fuera de de España que fue la bomba la verdad pero bueno acostumbrados a un ritmo de dar pues eso de 76 a 10 conciertos al mes que te digan que vas a estar un año y pico sin dar ninguno pues nos costó y bueno yo creo que al final entre todos lo mismo es una buena opción y joder al final ellos escuchan siempre todo lo que se les dice lo maduran hay cosas que cuestan más tiempo y cosas que cuestan menos pero lo maduran y acaban tomando su decisión y yo creo que fuera mejor normalmente decisión es correcta pero fue una decisión muy acertada porque ahora viéndolo con perspectiva evidentemente fue como dar un paso atrás para para coger impulso y y los resultados se vieron en en la gira de cicatrices vaya estuvimos también durante todo ese año preparando preparando el disco ya empezamos a a grabarlo con Gareta nos propuso nos pidió que confiáramos en él para este proyecto creo que se ha aportado un modus operandi más concreto creo que aunque tenían ya un éxito bestial antes de empezar a trabajar conmigo pues en este disco el que ellos hayan tenido una persona dedicándose en cuerpo y alma al proyecto y pudiendo organizar sesiones con los músicos con otros artistas con otros productores pudiendo hacer un poco como de enlace entre todas sus ideas y el acabado final el desarrollo artístico que querían llevar y que tratamos de unir ahí pues ha hecho que el disco sea algo mucho más compacto que todo tenga mucho más sentido que todo esté mucho más organizado luego aparte de esto pues creo que personalmente hemos conseguido tener una relación muy buena y nos entendemos mucho entonces es muy fácil que cuando ellos vienen con una idea la pongamos en común y la cosa vaya para arriba a todo aparte él no solamente es ingeniero de sonido sino que también es productor también ha rapeado y y nos daba muchísimas facilidades al respecto en cuanto a que nos hacía las putas instrumentales a medida el estar nosotros en el proceso de producción que era algo que no habíamos hecho hasta ese momento el que nos mandara un instrumental un productor de cualquier otro lado y coger y modificarla a nuestro gusto ninguna instrumental del disco se quedó igual que estaba solo las dos de Icky me parece exactamente o las tres de Icky el resto fuera no obra de Gareta le hizo arreglos y y le puso ese toque que solo que solo sabe que es ingeniero el que cojones le hace pero que le da ese punto y vamos suena que es espectacular está súper apretado es un nivel profesional ya ¿Quién gritará nuestro nombre cuando estemos muertos en el camino que junta la tierra y el cielo hoy a doscientos nos despedimos y dejé las ruedas marcas en el cemento exprimo cada segundo es de lo poco que tengo me dijo que la besara que la besara lento como si el mundo se acabara y se acabó por cierto me dijo que me callara si decíamos que con martes 13 fue un poco la consagración entre comillas yo creo que esto ya fue pues entrar a jugar en primera liga ¿sabes? entrar a a competir con los mejores de cualquier género musical porque es que ese disco suena suena que asusta lo que más me ha llamado la atención a la hora de estar haciendo el disco con ellos ha sido lo perfeccionistas que pueden llegar a ser y los pesados a veces si una toma ha quedado bien bien pero si una toma ha quedado mal si hay que regrabarla seis veces se regraba y si después de haberse regraba seis veces ese mismo día al día siguiente escuchándolo creen que lo pueden hacer mejor o que pueden ser más fiel a lo que quieren transmitir vienen y lo vuelven a hacer y si a la semana otra vez han vuelto a pensar que todavía puede quedar mejor vienen y lo vuelven a hacer entonces hay poca gente que se tome las cosas así ¿no? que sea tan poco conformista y que cuando tiene algo claro dice hasta que no queda como yo quiero no voy a parar igual que en Martes 13 en Cicatrices también hemos jugado un poco con el una de cal y una de arena ¿no? mezclando volviendo un poco a la fórmula de Martes 13 que yo creo que es lo que mejor nos sienta y lo que más nos gusta hacer y que nuestro público más valora pues también hemos ido alternando temas tristes reflexivos con temas más duros con temas más fiesteros con quizá nos hemos atrevido con sonidos con sonidos nuevos que no habíamos probado hasta ese momento que antes no hubiéramos hecho como el tema de bicho raro por ejemplo o el de imama o el de underground kings que bueno dentro de lo electrónico pues tiene unos tintes un poco así rollo afro trap yo con algunos de esos temas en un principio estaba incluso un poco un poco reticente yo me acuerdo que con el el tema de bicho raro a pesar de ser consciente de que de que era un buen tema y de que es una buena letra y que la música molaba me parecía que que no iba a conectar con nuestro público ¿sabes? cada tema a mí me hacía gracia que Fer me los enseñaba en el coche y me decía mira este y ahora hemos hecho otro de este rollo otro de tal y es como que han tocado todos los palos o sea dentro del género que hacen Nato Shigo ahora han tocado todos los estilos un tema más tranquilito otro tema me acuerdo cuando escuché por ejemplo bicho raro y era una cosa que no me pensaba para nada que Nato fuese a hacer y está todo el puto mundo cantando y al final pues ha sido uno de los temas que más han gustado y que más lo petan en los conciertos al final te das cuenta que lo que tenemos no es seguidores a los que a los que le guste sota caballo y rey sino que de verdad cada vez la gente es más tolerante y tiene más ganas de disfrutar con la música y no tanto de encasillarse en te sales del del típico boom bap ya no es rapero no la gente ya tiene más ganas de eso es una suerte eso es una suerte de escuchar música y es más tolerante con todo será todo mucho más complicado en ese aspecto mucho más sectaria la movida porque claro lo que tú dices cuando te sales un poquito de lo que has hecho toda la vida ya te has vendido cuando realmente yo pienso que venderse es todo lo contrario es saber que esto es lo que funciona y hacer eso es positivo para la música que la gente rompa un poco las barreras y las etiquetas y las movidas tronco estamos haciendo música pues vamos a hacer música y si te gozas y lo disfrutas bailalo y si no cambia de caritos pero yo creo que eso ayuda siempre avanzar y apostar por las movidas y por la sangre nueva tronco pues tiene que llegar es que llega un punto que tiene que llegar el carnicero de tu barrio tú cuando eras chiquito ibas con tu padre pues comprabas un carnicero tronco y cuando ahora somos mayores íbamos a comprar compramos a otro que es nuestro colega que era del instituto y ahora está currando el carnicero pues ahora nosotros estamos haciendo eso porque estamos cortando un poco el jamón y lo estamos cortando de otra forma porque hemos visto que se corta muy fino y ya está sin embargo nosotros lo que hemos hecho con este disco es aparte de hacer lo que hemos hecho toda la vida hemos arriesgado también otros sonidos que incluso nosotros pensábamos que a la gente le iba a chocar porque nos apetecía hacernos hacerlo y arriesgar en ese aspecto creo que tiene mucho más mérito que acomodarte y jugar en tu zona de confort que mola el hecho de desacerte a ti mismo y dar un paso sin saber muy bien dentro de tu movida sin perder tu esencia porque al final seguimos siendo nosotros pero al final estás dando un paso que no sabes dónde lo estás dando y mola saber que que tus seguidores y ya no tus seguidores sino la gente en general lo valora y que y que hostias y que están ahí no podemos tener queja en ese aspecto porque tenemos unos seguidores que son la puta polla y vamos lo han demostrado una y mil veces que están ahí para apoyarnos y que bueno por supuesto no todo lo que hagamos le tiene que gustar a todo el mundo pero bueno sí que tienen ese punto de tolerancia y esa mente abierta como para aceptar nuestras idas de olla y nuestros experimentos tenía muchas expectativas es algo que llevaba por dentro y que no quería decir pero interiormente decía esto va a funcionar ni de casualidad pensaba que íbamos a estar cuatro semanas como número uno en streamings en España que íbamos a llevar más de tres meses dentro del top 5 de streamings España que nos iban a dar portadas en prácticamente todos los medios especializados de música de este país que íbamos a reventar todas las salas a las que íbamos a ir era algo que no imaginábamos a pesar de que sí pensaba que iba a ir bien que las hemos superado completamente yo ni de coña podía imaginar tanto a pesar de que imaginaba que iban a pasar cosas muy buenas la gira de cicatrices está muy planificada desde mucho tiempo atrás sí porque todo el año de parón se utilizó para de parón de directos en España se utilizó para prepararlo sí lo que pasa es que tampoco sabíamos que teníamos que ir a unos recintos grandes ahí salió un poco de lucha entre comillas entre la perspectiva que tenía la oficina que teníamos nosotros y la suya la del grupo porque porque ellos siempre han tenido los pies en el suelo como he dicho antes entonces les daba miedo les daba miedo los primeros recintos que eran mucho más prudentes que nosotros los primeros recintos que se planteaban eran más modestos pero los precedentes desde el año de parón en Madrid la evolución y durante el año el parón el crecimiento del artista no teníamos el indicativo de la venta de entradas pero el resto de indicativos era que el artista había mucho más a la hora de planear la gira de cicatrices pues decidimos que era el momento de invertir en calidad en todos los sentidos había que poner toda la carne en el asador y bueno decidimos contar con un equipo de contar con los mejores contratamos a un técnico de sonido a Eric que nos acompaña a todos los conciertos ya no es el típico técnico de sonido que pone la sala que al final no te está haciendo caso es un tío que conoce nuestro sonido conoce nuestras canciones conoce nuestro show y que está al loro de que todo salga al puto milímetro también a Carlos encargado de las luces al final pues vas dándole valor a más cosas que del show pues a las que antes no le prestabas atención pero que al final son muy importantes en el resultado final sobre todo la apuesta más grande fue comprar una calavera de cuatro metros de alto no comprar diseñar y encargar la fabricación de una calavera de cuatro putos metros de fibra de vidrio y tal desmontable que va colgada del techo y toda mapeada en 3D y proyectada con un contenido desarrollado específicamente para cada canción del espectáculo al final pues igual que hace años viajábamos los tres en un Megane conduciendo yo ahora vamos tres furgonetas vienen un par de chicos montadores a colgar la calavera del techo viene un técnico de visuales un VDJ Xavi a lanzar los visuales en el directo tenemos a Uri en producción tenemos a Uri tenemos a Santi que es nuestro ángel de la guarda que nos lleva a todos lados y se encarga de que no haya ningún puto problema en ningún concierto al final somos un equipo de un mínimo de 10 personas por concierto cada uno es el mejor desempeñando la tarea que desempeña y suena a lo típico aquí de pero es que es verdad somos una familia y la verdad que hace que el show que tenemos ahora mismo sea un puto show de primer nivel y el resultado lo ha visto cada persona que nos ha venido a ver en directo que no tengo ninguna duda de que le darán ganas de repetir y bueno al final el hacer un disco tan tan variado y después de hacer un discazo que cojones la gira fue pues vamos otro puto otro puto rollo ¿sabes? otro puto rollo con el hito más grande que hemos tenido en nuestra carrera que ha sido llenar el palacio de vista alegre ¿sabes? guau vista alegre ¿sabes? eh te lo puedo pintar lo mejor que te lo pueda pintar y nada de lo que yo te cuento aquí ahora le vas a dar justicia a ella manches ¿sabes? no 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 ¡Gracias! Muy grande, tío. Es una cosa que cuando hablábamos antes en los tiempos del freestyle o de cuando hacíamos los temas marroneros es una cosa que nadie se podía imaginar, pero en base al trabajo y en base al esfuerzo es lo que se ve recompensado. Me dijo que la esperara como si me sobrara el tiempo. Pero yo el momento real de que se apagasen todos los focos, se encendiese la calavera, que lo he estado hablando antes con fe, y que todo el mundo empezase a chillar y encender los móviles, hubo un momento en el que sinceramente te voy a decir que me entraron ganas de llorar, de llorar de emoción, porque me sentía como parte de ellos. Es un día muy especial. Claro, y la forma es un grupo con el que llevas cinco años trabajando, que has crecido con ellos a su lado, y para mí era el concierto más importante a lo mejor en la historia de la oficina. Fue una experiencia inolvidable de los momentos más bonitos que he vivido en mi vida. La siguiente canción, será que lo dedicará a mi madre que ha venido desde Argentina a poder este concierto, cosas que he quedado sin nadie, y siempre me encanta, siempre me encanta esta canción. Vale, eso es lo primero. Lo segundo, necesito que toda la pelea que haya por aquí sea un mechero, un flat, un móvil, lo que sea, vale. Vamos a hacerlo bonito. Carlos, deja la luz que es un poquito por aquí. Creo que un espectáculo es la sumatoria de esa comunión que se genera entre el artista, los artistas y el público y esa energía, que ahí la energía fluía y fue maravilloso. Un día más me levanto con el pie izquierdo, un día menos para reunirme con mi abuelo, en un espejo roto reflejado mi gato negro, me bebo mis penas a palo sin hielo desde hace tiempo. Para mí fue un golpe en la mesa por parte de ellos, poner un poco las cartas sobre la mesa y decirle, mira, nos lo hemos montado nosotros todos solos, lo hemos trabajado nosotros a base de esfuerzo. Y fue súper emotivo y súper bonito porque ellos estaban emocionados, todos los amigos, toda la familia, el padre de Fer tocando un escenario, la familia de Gonzalo viviendo desde Argentina. El subir al escenario con Fernando, Gonzalo, Saík, le dije a ver, a ver, en qué lío me voy a meter, a ver si me emociono allí con tanta gente. Y al salir al escenario, pues realmente, simplemente me puse a la altura de ellos, a ser uno más y a pasarlo bien. Espero no emocionarme con esta mierda, pero la verdad que este momento es bastante especial para mí. Es la primera vez que en toda una vida dedicada a la música comparto escenario con mi señor padre, Miguel Isado. Un aplauso para él. Fue muy bonito y sobre todo saber toda la gente que lo estaba viendo, más que la actuación, fue el sentimiento de lo que ese día supuso para la música independiente. No hay tiempo ni pa' echar de menos, al infierno sin luces, sin frenos, soy un antitodo, un todoterreno, relativizando lo malo y lo bueno. Extasiado porque parecía un jodido circo romano, porque cuando la peña está en horizontal se les oye menos, pero cuando están pa' arriba a tronco es como el circo, ¿sabes? Y era la bomba y fue toda una experiencia, la verdad. Y eso no es la meta. O sea, eso es simplemente un paso más dentro de la carrera que van a tener ellos dos. Entonces, ostras, es el orgullo de ver eso de, vamos quemando historias, vamos quemando metas, vamos pasando objetivos y a ver cuál será el siguiente. Y ese era el comentario de esa noche, ¿no? Esto no es esto, o sea, a ver cuál es la próxima. Yo lo que puedo decir es que yo no, ya te digo, yo me pillo una, en la época en la que mi hermano me hablaba, me pillo un momento en el que no me apetecía escuchar mucho radio español y me los perdí en la salida. Entonces los está escuchando a partir de hace tres o cuatro y está escuchando ya para atrás las novedades que tenían antiguas y ya escuchándolas a fondo. Y lo que aportan es una cosa importantísima, tío, porque como te decía antes, yo vengo de una quinta en la que casi todo el mundo sonaba igual, tío. Y esta gente no suena a la gente de vikingtas, esta gente utiliza las palabras de otra manera, riman de otra manera, los conceptos son diferentes, las maneras de tirarlas son diferentes. A mí me parece de puta madre, ¿sabes? Me gusta incluso, ¿no? De 18 por fin salepeña que no suena a lo que había ya antes. La primera vez que escuché algo de Natos y Guaor, primero escuché el run run de la gente, ¿no? De hostia, los Natos y Guaor, empecé a verlos en publicaciones, en carteles, no, digo, estos gachos no sé quién serán. Vinieron a Zaragoza, llenaron el teatro a las esquinas dos veces, pero ¿quién son estos gachos? Y no llena a nadie ahora aquí en Zaragoza y ya empecé a escucharlo y entendí cosas. Pues a mí Natos y Guaor me parece la voz de una generación. Siempre he estado pendiente, yo me dedico a esto, entonces siempre tengo un estudio más o menos de cómo van pasando las cosas con mis análisis. Y cuando yo llevo mucho tiempo aquí y siempre se ha estado hablando lo típico, ¿no? Porque es lo lógico que todo siempre evolucione, pero siempre había como el cambio, el cambio. Yo llevo escuchando eso un montón de años. Pero el cambio real no se ha dado hasta que no han llegado grupos como Natos y Guaor, Sui Soprano. Cuando llegó esa época es cuando de verdad se produjo un cambio con respecto a todo lo que había antes, ¿no? Y cuando digo lo de la voz de una generación, me refiero también porque justo ese cambio llegó en un momento puntual del país. Que atravesábamos la crisis, ¿no? La famosa crisis y demás. Y de lo que estábamos hablando, los raperos antes, ese rap que hablaba del rap, como yo digo, ¿sabes? Que le daba vueltas a lo mismo, estaba dejando de perder sentido porque, aparte, estábamos cumpliendo unas edades. Y los chavales que venían, como estos grupos, estaban hablando de unas cosas que sentían nuevas, que estaba sintiendo gente que estaba creciendo en un país perdido. Chavales que les costaba orientarse, ¿sabes? De la ruleta las familias en paro, el bájame aquello y mañana te lo pago. Es que describen la vida de los chavales como pudiéramos hacer violadores del verso en su día. Es muy parecido, estéticamente no tanto, pero en la esencia son crónicas de juventud. Entonces creo que era el... que eso siempre se va a quedar, ¿entiendes? Por eso digo lo que se van a quedar, porque siempre vas a recordar tu adolescencia cuando escuchas. Ese sentimiento no se va a olvidar. Entonces, creo que eso es para siempre, hermano. Y creo que la clave de éxito de ellos ha sido que siempre ha sido muy constante. Creo que siempre han tenido muy buena relación y se han entendido muy bien entre ellos. Creo que el talento es la chispa que el tío va a conocer, pero creo que no es fruto del trabajo. Y es que tú lo ves currar y lo tienen clarísimo. Y tienen una idea nueva y ahora lo de la carrera y ahora lo otro, ahora lo otro. Al final, para mí, o sea, la clave del éxito de eso no es ningún secreto, que es trabajo. Y creo que eso se diferenciaron de la mayoría. Por eso estamos donde están ahora. Los natos y el guauor han cambiado el juego en el sentido de que ellos han dirigido totalmente su carrera. No les ha apoyado los medios, no les han apoyado las marcas en su crecimiento. Ellos se lo han hecho todo. No ha habido un sello, no ha habido nadie que haya aportado algo en la carrera del natos y guauor, salvo ellos. Entonces, han llegado a límites, han llegado a puntos a los que ningún grupo haciéndolo así había llegado. Si han roto moldes, si han roto un poco el juego, lo han pasado. Y sobre todo también tienen mucho trabajo detrás, mucha seriedad, mucha constancia y muchas ganas. Porque solo de talento no se hace una carrera larga. Son los más trabajadores. Por lo menos que yo conozca, son los más trabajadores. Después de nosotros, son los más trabajadores. Decían que estudiar a qué viste era formal. Esto no te va a dar nada, busca un curro normal. Pero cuando el loco se convirtió en genio, resultó que todos sabían que lo iba a lograr. Supongo que hay varias claves para el éxito. Pues no quedarse en casa. Salir a la calle, dar conciertos, viniera o no viniera gente. Estar, luchar por su sueño de una manera independiente. Que eso yo creo que el público también lo percibe. Son gachos que sin discográfica, sin tener el disco en las tiendas, con su web y sus redes. Se han hecho ellos su material. Y yo creo que esos son los ingredientes. Carisma, trabajo en la sombra y buenas rimas con buen ambiente musical. Yo tengo que decir una cosa de Natos Igual que me parece importante. Como una de las preguntas. Que eso está guay que yo lo diga. Porque de paso hoy vamos a dar caña o cachanpla. Natos Igual es un grupo que, por los números que hacen, la trayectoria tan corta que tienen y ya los números que hacen, son los pocos que podrían hablar de pasarse el juego o de los pocos que podrían hablar de cosas. Sin embargo, cuando los conocí y cuando topé con ellos, lo primero que me llamó la atención fue que son gente muy humilde y muy normal. Que viene y te da la mano, no viene de Kie, de los sitios. Eso es una cosa que yo valoro porque la gran mayoría de gente que me ha encontrado nueva, que precisamente por eso es por lo que se me hace difícil oírlo, es porque vienen de Kie metiéndose con los que ya estábamos antes. Entonces, comer una coña bien gorda, hermano, porque esta gente no van de Kie y lo han reventado en triple cosotra. Yo de las cosas que más valoro de Fer y de Gonzalo es realmente que llegando a donde han llegado, siguen siendo unos chavales normales y corrientes. El fin de semana pasado estábamos en el Viñarroc y estábamos ahí en la Rave a las tantas de la mañana y el Fer podría ser cualquiera, ¿sabes? Y no estás en el camerino con tal, ni incluso en el show de Vista Alegre con 11.000 personas viéndoles. Se ve que está eso, en plan, se preocupan antes de que estén sus amigos y de que hayan entrado todos y estén en el VIP, que de si está esta lucecita puesta ahora para tal. Entonces, al final eso lo sabe la gente que lo tiene que saber, que es lo más importante. Yo, tío, el futuro de Natos y War, yo creo que realmente llevan poco y con los números que ya llevan y con la aceptación y la música que hacen, tienen todo por delante para hacer lo que quieran. Para hacer lo que quieran. Pueden hacer lo que quieran, colaborar con quien quieran, pillarle música a quien quieran y se libre 100% en la música. No creo que... O sea, están en el momento jugoso, ¿sabes? En el momento en el que uno puede experimentar y hacer mil cosas. No cuando uno ya lleva tantísimos discos a la espalda y entonces ya es más complicado todo. Ahora tienen un futuro por delante, el carajo. Y espero que hagan muchos colabos, que hagan cosas con gente gorda y que hagan un tema con extremo duro. Antes de que nos muramos todos. Pues macho, al final es una puta bendición. Éramos muchos chicos en el parque los que nos juntábamos, ¿no? Ahí para hacer freestyle y todo eso. Nadie hubiera dicho, ¿no? Que simplemente de esas cuatro charlas que tuvimos ahí y de tener cierto feeling y grabar un par de canciones que nos gustaron íbamos a ver construido toda esta movida. Al final te da vértigo mirar para atrás y ver un camino tan bonito a las espaldas. Sí, ha sido algo construido casi como sin querer, ¿no? Como muy pasito a pasito, sin grandes objetivos nunca. Siempre siendo muy realistas y con los pies en el suelo. Y la verdad es que somos muy afortunados de poder bien en día estar viviendo este sueño. De poder seguir compartiéndolo con la misma gente con la que empezamos tantos años atrás. Es una bendición el saber que esa gente se alegra de nuestros éxitos. Que es sincero cuando nuestros amigos de toda la vida, con los que grabamos esa maqueta en 24 horas, o los que se subían borrachos a los conciertos a dar la nota, que esos amigos siguen ahí con nosotros y se alegran de nuestros éxitos como si los estuvieran viviendo ellos también. Y de hecho es que procuramos hacerles partícipes de todo ello. Siempre que podemos, macho. Y con haber vivido todo esto yo ya me doy por satisfecho. De largo, macho. Yo mismo digo. Chin, chin. Yo mismo digo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Qué bonito! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!